Mira chaval, la máquina, soldar, la tengo, mirala, va como un tiro chaval, ves, mira está caliente, como suelta el agua chaval, ves el vapor, la tengo, mira ves, el estrodo, el estrodo ahí ves, unas piedras ahí para el calor metidas, me disipe ahí, el estrodo, chaval, voy a hacer unas ruedas chaval, ves, para el carro, se lo voy a poner aquí, y ahora le tengo que cortar la puta mierda esta, porque la rueda no entra, entonces, tengo que cortar la mierda esa, la soldadura he hecho chaval, eh, va como un tiro chaval, un segundo, lo deja seco chaval, puta maquia, joder, bueno, pues nada, ahora voy a cortarlo